Ramona Ramona le dijo a Pancho que no tenía nada que hacer Y Pancho le contestó, y Pancho le contestó Coge una aguja y ponte a coser Eso sí que yo no lo haré Pero que coge una aguja y ponte a coser Eso sí que yo no lo haré Pancho y Ramona, mi nona Pancho y Ramona, pero morir Pancho y Ramona, el fondo de la mona vino de lo mayor Pancho y Ramona, el fondo de la mona leona Pancho y Ramona, pero mi no Pancho y Ramona, el fin de mi lona Pancho y Ramona Pancho y Ramona Pero morir Pancho y Ramona El fin de la millona Ahí viene la leona Pancho y Ramona Pancho y Ramona Pancho y Ramona El lado por la loma Pancho y Ramona Al fondo que no hay la mona Pancho y Ramona La loma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.